Yo soy la licenciada Ivette Montes, abogada y notaria de profesión y quiero que los que no se hayan suscrito se suscriban para que conozcan cuando empezamos a subir contenido nuevo, pero nuevamente el tema del género y el tema de la perspectiva de género y la ideología del género toma y secuela en el debate de los gobernantes o de los que aspiran a la gobernación de Puerto Rico. Así que eso ha sido la noticia de las últimas 24 horas en Puerto Rico, ya que aparentemente el doctor César Vázquez, uno de los partidos emergentes, el presidente, doctor, cardiólogo y también Cristiano, hizo su defensa de lo que pensaba de esta posición política y la política sexual en Puerto Rico y en el mundo, que ha estado como un cáncer entrando, haciendo y deshaciendo y yendo detrás de nuestros niños. Y específicamente quiero comentar, empezar leyéndole lo que la Alianza de Juristas Cristianos, verdad, ha apoyado este libro que se llama La Desinformación. Dice, ¿cómo instrumento para imponer la perspectiva de género en el sistema escolar? Lo pueden encontrar en nuestra página en Amazon. Pero mire lo que dice aquí, y eso es una de las cosas que vamos a estar comentando, porque esto ha sido parte de la discusión pública y siempre aparentemente cuando alguien trae evidencia y confronta la argumentación genérica de las personas que favorecen que se endoctrinen a nuestros niños en las escuelas con la teoría y la ideología de género, comienzan los ataques. Y una de las ataques es usar desinformación para que usted crea lo que nadie más creería. Y en este libro que se ha publicado específicamente, verdad, fue la doctora Cintia Berrio Reyes y Mirna Yolanda López Peña, que fue la fundadora de la Alianza de Juristas Cristianos, mire, una de las cosas de los elementos para desinformar al pueblo es que ellos mismos, las personas definen, las personas que apoyan supuestamente la perspectiva de género, dice que para evitar la violencia, y en este caso, una de las preguntas que más tuvo, verdad, alcance y más estuvo en la palestra pública, ha sido el mito de que la perspectiva de género ayuda, promueve o desalienta la violencia contra la mujer. Pero miren lo que estas personas entienden que es género. Ellos piensan y que género, se tiene que enseñar género, la ideología de género, para enseñar respeto, ellos dicen, a todo ser humano, sin importar su raza, sexo, condición social, y no incurrir en violencia, injusticia o abuso de todo tipo. Y esta premisa, según ellos, suponen que el varón asume, que el varón, cuando asume vestimentas o roles femeninos, y la mujer vestimenta o roles masculinos, que habremos resuelto el problema de la violencia general en Puerto Rico y en el mundo, y en particular la violencia intrafamiliar. Y eso es un mito, ¿por qué? Porque precisamente en nuestro país tenemos el mejor ejemplo, que no han pasado ni meses, cuando tenemos en la palestra pública defensores férreos de lo que es supuestamente género, orientación sexual, todos los géneros que hay en Facebook, 120 géneros, todas las clasificaciones de la liberación sexual, y son y están siendo ahora mismo procesados, ¿por qué? Procesados penalmente, porque han incurrido en violencia contra otros seres humanos, porque han matado, porque otros han matado sus esposos, sus esposas, hombres, mujeres, o sea, la teoría de que enseñar perspectivas de género, y grandes y prominentes, en este caso, prominentes líderes de la comunidad LGTB siendo procesados. Así que ese argumento se le cayó entrando este curso de los debates a la gobernación, y por eso mismo el propio César Vázquez le dice y le recuerda a la señora Lugaro, usted no sabe de lo que está hablando, usted lo que está leyendo es un libreto, añado yo. Así que, de ser así, ¿cómo se explican los casos de violencia de la misma comunidad homosexual, comunidad LGTB, entre ellos? ¿Cómo? Así que, de lo que sabemos es que lo que ha ocurrido es que la mujer lo que ha hecho es invisibilizar la perspectiva de género, la ideología de género, la política sexual, lo que ha hecho es invisibilizar los derechos, la causa de la mujer. Así que, hemos visto que estamos ante una situación particular en la cual lo que se quiere es callar la opinión de aquellos que piensan diferente, y esa fue una de las mejores líneas que el doctor César Vázquez pronunció, y no hubo, no pudo haber defensa de que si yo pienso diferente, si tú piensas diferente a mí, entonces ya eso me convierte a mí en una persona que no tengo derecho a opinar, porque tú no crees como yo. Así que, cuando estamos hablando de lo que va a ser parte de lo que se va a enseñar en la escuela pública, y tú hablas de que tú no quieres que se introduzcan mi forma de ver, mi cosmovisión en la palestra pública, pero si tú quieres que la tuya sí florezca y sí se esparza, o sea, estamos ante un evento, en este caso, de personas que tienen una flagrante violación de los derechos de expresión, de los derechos de asociación, de los derechos básicamente de participar en los procesos democráticos y públicos, y no se avergüenzan, no se avergüenzan de violarle los derechos a otra persona, socolor de que hay separación de iglesia y Estado, socolor de que no podemos dejar que esas visiones oscurantistas, porque esa es la palabra que más escuché de los cortes de periódicos y de los analistas, oscurantistas, el oscurantismo decir, César Vázquez decir, que todas las muertes son lamentables, porque él los llamó hipócritas, al decirle, ah, aquí si muere un hombre no importa, si mueren, si no es una mujer o de la comunidad LGTB, esos son los crímenes que importan les dijo hipócritas en la cara, y eso no le gustó a quien, pues no le gustó a las personas que estaban participando en el debate, y menos le va a gustar a quien, a los periodistas, a los analistas, y a los seguidores de estas personas que también están corriendo, así que vemos específicamente que este debate abrió la compuerta a que, a lo que estamos diciendo, que quieren sacar de todo el ámbito público, que el pensamiento judeocristiano, que por razón de nuestra existencia, somos más del 90% según los últimos registros de los censos en nuestro país, así que, William, ¿qué te parece eso en este momento que estamos viviendo? Investigando las reacciones de los periodistas, la investigación que hago por los periódicos, las reacciones que hay en las redes sociales, me doy cuenta que hay un, como le diríamos, un bias, hay en este caso un prejuicio, un prejuicio contra, en este caso, el doctor César Vázquez, ¿por qué? Porque según me cuentan, ¿verdad?, los que estaban viendo el debate de anoche, entre los cinco candidatos, entiendo que son como cinco, a la gobernación en Puerto Rico en el 2020, estaba transcurriendo bastante tranquilo, bastante monótono, por lo que creo que estaba pasando, por lo que ustedes están hablando, de que la cosa se encendió cuando empezó el asunto de la perspectiva de género, y que en un momento el doctor César Vázquez, que es muy tranquilo, que es muy comedido, que es muy sosegado, le dijo a Lugaro, hasta que no sabía ni de lo que estaba hablando, y ahí empezó la disputa, así que, pero veo que cuando me pongo a ver, o sea, ¿cómo fue? Déjame ver cómo ocurrió, no encuentro ni un solo video, en el mismo corte de periódico, ¿verdad?, guapa, que entiendo que fue el que lo pasó, no veo ni una sola referencia a ese momento en el cual ellos estaban discutiendo y debatiendo, pero veo dos videos de Dalmau, del Partido Independentista, veo de Lugaro un video y otras referencias, y veo de Leiciel Morina otras referencias, porque aparentemente en ese momento Pierre Luisi del Partido Nuevo Progresista, y Charlie del Partido Popular, no emitieron opinión, porque ya todo el mundo sabe lo que ellos piensan, porque ellos están entregados a la ellos están entregados a la agenda de Sodoma y Gomorra, o sea, ellos han sido muy claros, así que, y obviamente había sido muy clara también Lugaro, pero como ellos siempre quieren ser los salvadores, o sea, defender lo indefendible, ellos se van un poquito más de la raya, y en este caso comenzaron a hablar de la violencia de la mujer con relación al asunto, porque querían coger el ponco en el punto de la mujer, pero es un mito, si tú pones en contexto la cantidad, si tú realmente te avergüenza, te duele, te apena, y estás tan espantado como Dalmau, estás espantado con la violencia contra la mujer, y por qué no estás tan espantado con la violencia contra la niñez en Puerto Rico, es una demagogia política, y solamente sabemos, como siempre las mujeres, obviamente, aquí hay dos sexos, aquí por qué no hablan en estadísticas y demografía, cuánta gente puede votar dos sexos, hombres y mujeres, ese es el problema siempre, cuando vienen a buscar los políticos, a quién van a influenciar, siempre terminan diciendo la porción de hombres, y el segmento de mujeres, jóvenes, pero no se ponen a buscar las 120 géneros, o sea, son unos hipócritas, y no reseñaron el periódico, no reseñó la red social, mejor dicho, no reseñó video con el doctor César Vázquez. del público en Puerto Rico que son las personas que creen y tienen una cosmovisión bíblica, judío-cristiana, de la fe, eh, viven en Puerto Rico, el último censo, ¿verdad? 2010 que siempre los revisamos, han habido otros, pero los que hacen una revisión y el pure research sobre la cantidad de personas que se alinean con la fe cristiana sobrepasa el 90% en nuestro país, así que cuando nosotros vemos esos ataques virulentos de los candidatos, de los medios de comunicación, con este por población, con este por ciento grande de la población, es bien importante que nosotros entendamos que se está tratando como minoría ya en los medios de comunicación y en los asuntos sociales se está trabajando como minorías los cristianos y las personas de fe y de valores conservadores, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que dentro de las redes sociales, dentro de las personas que están haciendo reacciones sobre las plataformas que presenta en este caso el proyecto Dignidad se contrasta totalmente, totalmente, contrasta en la plataforma social, contrasta con todos los cuatro restantes candidatos y ver cómo se menosprecia y ver cómo se agrede, ¿verdad? Se agrede porque ese menosprecio ante la opinión de lo que representa más del 90% de las personas en este país da una señal bien, bien importante de lo que del respeto que le tienen estos medios de comunicación a las personas en nuestro país. Así que es bien interesante lo que estamos viendo porque no simplemente estamos hablando de que ahora mismo no estamos hablando de que estamos ante una pluralidad porque estas personas lo que siempre dicen es que no porque estamos en una época donde hay que ser pluralistas y todas las personas nos tenemos que ver nos tenemos que trate la opinión de todo el mundo vale pues no la opinión de todo el mundo no vale porque ese debate de ayer ejemplificó lo que hemos venido diciendo quieren desarraigar la posición de la gran mayoría de las personas en puerto rico que tienen un interés o piensan como porque piensan que su religión que su fe es parte integral de la vida diaria así que tenemos por aquí ya estamos por recibir por aquí ya mismo al reverendo así que queremos sus reacciones y queremos que compartas porque sé que he estado en los medios de comunicación así que ya lo ya lo veremos por aquí porque sabemos que esto no termina al parecer al acercarse el día verdad de las elecciones este año ha sido un año súper complicado súper diferente a todos los años anteriores han habido unas variables que nos lo hacen un único así que vamos a recordarle el 2020 y sabemos que el reverendo Valerrazki también ha tenido que estar en muchas plataformas públicas privadas y está viendo una de las para mí uno de los eventos más interesantes de toda su trayectoria ministerial porque siempre había hablado del momento que esto iba a pasar y uno de los eventos que también está ocurriendo es que abiertamente está posicionándose un candidato abiertamente conservador abiertamente que defiende practica y enseña la religión judio-cristiana cristiana y es parte de lo que de la opción que el pueblo de Puerto Rico tiene en estas elecciones no solamente es un candidato es un grupo de personas que está participando y hemos visto que son parte de lo que es este gran debate de ideas así que siempre recordamos a las personas que siempre tenemos un debate de ideas no un debate de personas ¿por qué? porque eso es bien interesante que lo reconozcamos porque nunca nuestros comentarios ni nuestra en nuestro análisis y crítica no pueden ser contra personas ¿por qué? porque las personas van y vienen pero los sistemas permanecen así que este libro que lo hemos publicado por este mismo debate que tenemos hace mucho tiempo que es como grupos quieren implementar la ideología de género en el sistema educativo de nuestro país no importándole la opinión de los padres la opinión de los educadores del tema de los psicólogos de los psiquiatras de las historias de horror que esta ideología representa y más aún que representa para la democracia así que tenemos ¿verdad? tenemos que seguir aquellos que le interese pueden adquirirlo en Amazon lo pueden adquirir así que la desinformación como instrumento para imponer la perspectiva de género en el sistema escolar déjame ponerlo por aquí tenemos a reverendo rasqui creo que tiene la tiene un problemita con el audio y estamos viendo ahí su mesa esperemos que ay Dios mío que doña que doña Belén salga al rescate la pandemia estamos ante una situación donde vemos que la educación de los niños por primera vez en mucho tiempo ha sido una ventana abierta para que los padres para que los niños puedan de alguna manera tener esa los padres puedan mirar sobre lo que se está enseñando a los padres a los niños en las escuelas y como el sistema quiere imponerle a la trágalas lo que los padres no quieren así que estamos esperando que usted sea parte de lo que representa la defensa de la niñez y representa la defensa en este caso de los más vulnerables así que hemos visto como Estados Unidos en Puerto Rico hemos visto que esta experiencia educativa virtual está abriéndole los ojos a los padres de lo que los sistemas educativos son capaces de hacer y estamos viendo como en muchas áreas de nuestras vidas específicamente en muchas áreas de nuestra vida como el gobierno pretende que tú aquellos que de alguna manera se quejan de que el gobierno le está enseñando y que religión que el gobierno le está enseñando a orar que el gobierno le está enseñando y que una fe trascendental pero no se quejan cuando le están enseñando que pueden ustedes comenzar a auscultar y a inventar y a de alguna manera descubrir todo lo que tenga que ver con sexualidad irresponsablemente y fuera de las edades óptimas para que una persona en este caso un niño una niña en edad preescolar o en edad escolar pueda tomar decisiones que se supone que no están preparados así que estamos viendo en Estados Unidos que no tan solo ya se limita el asunto a la sexualidad también están traspasando los linderos en la educación cívica cuando se está permitiendo promoviendo que los niños y los jóvenes estén siendo indoctrinados con ideas que lo que pretenden es derrocar los gobiernos no mediante los sistemas democráticos sino utilizando sistemas que van de alguna manera en detrimento de todo lo que se llama sociedad libre y democrática que viene siendo sedición o sea que viene siendo traición así que que las cosas no se procesen no quiere decir que no estén ocurriendo y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos cuando hemos visto en todos estos más de tres meses todo este cambio de protestas violentas así que no necesariamente estamos nosotros pensando verdad que es simple y llanamente un asunto que se va a resolver poco a poco y en una manera sencilla esto es bloque a bloque esto es paso a paso queriendo revertir las decisiones y las posiciones de los padres para cómo educar su familia y sus hijos así que esto ha sido poco a poco lo hemos venido diciendo esto es poco a poco y si nosotros no entendemos que esto es un asalto ante los derechos inalienables de los padres a educar a sus hijos según sus creencias pues estamos ciegos así que estamos por aquí viendo de alguna manera William me avisas a sus hijos Gracias por ver el video.